No más platican lo malo, eso es lo que me cae gordo, porque no dicen la neta, no sé quién les haya dicho que yo soy un delincuente, yo doy trabajo a mi empresa. Hola mi gente bonita, estamos aquí en LALAS VIP, con Jesús Ame, aquí estamos desde Seattle, Washington, con LALAS. Aquí con el sol a todos los que dan.